ents4.0 . . . . . . . . . this is false la policía que mandó a este la policía mandó a este la policía que mandó a este oi 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 caraj a Espera que no se vea la cámara Como dije, es un tema bastante delicado. ¿Por qué me llamar de todas las personas? ¿Por alguna razón? Te llegaste a la recomendación. ¿Quién es? Me gustaría no decirlo. No por el fondo. ¿Hay alguna manera que podamos reunirnos, discutir algunos detalles? No puedo cometer justo ahora. Buscando como nunca he estado. Sería malo. ¿Qué te llamaba mi, tío? ¿Qué te llamaba tu manager a todos? ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Tú? ¿La corda? Ya, suena. Quiero american. ¿Nos vemos en Instagram? ¿Quién es? ¿Por qué? Que le hagas a mi, presidente. ¿Quién es el gucador? ¿Quién lo hagas? ok vamos a ir vamos a ir atrás 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 ooooh purple purple ¿cómo lo dejamos? ¿Puedo verlo? ¡Puple! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, vamos a ir. ¡Takamura! 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 Lean on the barricade and wait for Takamura The city is full ¿Ok? Let's wait What else? The city is full The city is full The city is full The city is full It is good to see you V It is good to see you Takamura Seems pretty uh Secluded here It is appropriate for such a secret meeting What the hell happened Look close to awful You see a man rubs over his implants Money and dignity Look well It is not all bad I am mostly unnoticed in the streets Friend you mentioned here? Hola He should be here any moment now Willing finally to give me the spec on him? He is Hanako-sama's bodyguard Hanako Arasaka's? From the carrier at Anchor in the Bay Saburo's daughter Yes, and if he believes you We'll next meet with her Sure you can trust him? Yes Convincing, very I have nothing to lose Is that better? Worse, cause I got plenty to lose By God, huh? A good sign He is usually camouflaged Go away Gracias por ver el video ¿V? No puedo hablar para mí mismo, ya sabes. Así lo hablo. He dicho que no hay cosas. ¿Qué pasa con ti? He estado ahí. He visto lo que sucedió. Yorinobu se despegó, el viejo. ¡Silience! No hay otra palabra. No hay otra palabra. No hay otra palabra. No hay otra palabra. Pero es verdad. Hanako-sama debe escucharlo. Mi una preocupación es que mantenga ella segura en esta ciudad de la hermana. ¿Es ella en peligro? Ahora? No. Pero durante la parada para honor Arasaka-sama, más probablemente. Te traigo este vítiense a su muerte, y no hay otra palabra. ¿Tú no hay otra palabra? ¡Fool! Correct. Unlike you, I have not yet failed to keep my oath to do my duty. Pero no puedes ignorar la verdad. No hay otra palabra. You will regret those words. You will regret those words. The only thing I regret is that I came here to meet you. ¡Oda! ¿He has trust? ¿He has trust right? No hay manera que esto va a funcionar Pero... Nos fuimos con una pequeña medida de suceso ¿Cómo te fijas eso? ¿Oda dijo que regresaron a Tokio después de la parada? ¿No ves la parada? Es nuestra oportunidad, tal vez... Si, algún momento, podemos llegar a Hanako, Tenemos que hacer una reconozión correcta primero Tenemos que tener una mapa preciosa de Japantown Es tu turno de llamar a amigos ¿Crees un fixer que podría ayudarte? Uh, no, no es tan rápido No es tan fácil hacer la que extracta a la escuiduos Pero decías que Hanako se tenía la seguridad... En la ciudad en la noche Es correcto El por eso, quiero que nos contó con la locale de refrigerante No solo un dame de refrigerante ¿No? Llega una parada de pajínco en Jigjig. Tenemos que y pagar a esta mujer un visitante ¿Quer snugjas por yo? ¿Y esta esta carita? ¿Está mi carita? ¿Está listo mi carita? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes idea de qué pasa en Arasaka? Solo lo que puedo sumir desde lo que veo en TV. Yorinobo y sus papas son miran en los camas y insistan que todo está bajo control. Pero más grande el río, más grande el río. ¿Estás bien, Goro? Sí. ¿Por qué preocupación? ¿Estás preguntando? ¿Tienes algo que tiene que tener un motivo ulterior? Me lo agradezco. Eso me quedó mal. Yo... No estoy acostumbrado a esas preguntas. People like me. Either we are doing well, or we are in a grave. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 你 guaranteed no sabe la Jamaica si tuves, pero no sabes quién fue tu equipo! ¡No! Nunca. Mis chicos saben sus Carrispers las Dias. Tenemos Of laser occultos. ¡V! ¡Fías ver un buen día! ¡Oh! ...by the proper authorities right away. Eddie's is why. Always about Eddie's, Wakako. You wanna make them? We got biz. Doesn't get any simpler. So tell me, and mark well I still have my phone at hand. Need intel on the parade that's scheduled to come through Japantown. So it's Arasaka again. What I fail to understand is, why come to me? Did Mr. Deshawn not come to the phone? Come on, got your finger on the hood's pulse. Know everything. Parade honoring Saburo Arasaka? You're prepping in some way, no doubt. Won't see me dressed in mourning. What now? But the rest is true. Everything's on the shards. How much does this cost? My pockets are empty. Clearly. My gift to you, it's free. Okada-san, what is free often proves most costly. Gonna take them or not? For free? You sure? Got my reasons. But patience, I got none. Got my reasons. But patience, I got none. Japantown. Whole district is to be sealed off for the parade. Dashi platforms, the main attraction. They'll fly this way, high above street level. Along the parade route, balconies, footbridges, and vantage points affording good views. Hanako Arasaka, a guest of honor, will deliver her speech from the largest float. She'll do this exactly here. Got no idea about security, but given recent events, expected to be tight. Our last parade? Harasaka undercovers infiltrated the crowd. Not to mention a smattering of sharpshooters, drones. And if that's not enough fun for one day, a netrunner. One at least. They use the city CCTV to observe everything. Main access point, here. It's an old automated control center. If you ask me, most useful by far. At the end, the floats afloat out of Japantown. And we'll be left with trash up to our elbows that no one will collect. That's it. It's all I have. It must be enough. Then go. Be on your way. Not at all curious what we're going to all this trouble for. Blissful ignorance has served me well. In any case, I'll find out soon, won't I? Thanks, Wakako. We appreciate this, Okada-san. We appreciate this, Okada-san. What's the time? Okada-san. A delightful, mature woman. A mature woman. This information, it could be just what we need. But I will try to investigate further. Ok. I will stay here sometime and call some associates. Ok. Ok. The moment I learn something new, I will let you know. Ok. It's done? Let's go. Bye bye. Wow wow wow. Keep her low profile. Just low profile, ok? Don't start handing out autographs. In fame. I could not overtake you if I tried. Be safe. What? B is he in front? He is here. Can you explain? This guy is here... Really? I can see you.